Todo el equipo de salud se va a ir instalando un día en cada hospital para ver no tan solo las necesidades, sino de poder ir implementando la metodología y los programas necesarios para empezar esta gran reconstrucción, la reconstrucción de la salud de los jujeños. Y para eso necesitamos no tan solo el compromiso desde el Ministerio, sino también necesitamos el compromiso en cada uno de los hospitales, de cada uno de los agentes que están trabajando en el Ministerio y en cada uno de los hospitales, pero también con la sociedad. Por eso es que estuvimos también con los intendentes de cada una de las localidades combinando acciones y más en esta época del año para comenzar y darle fortaleza al sistema desde la lucha contra el dengue, que por supuesto de la cual ya tenemos un caso que fue detectado en fraile pintado y de la cual se hizo el bloqueo químico, está en perfectas condiciones el paciente, ya está dado de alta, pero también hemos hecho todo el trabajo epidemiológico para poder cubrir todo el área y de esa forma bloquear esta situación para que minimicemos el impacto que pueda tener este dengue ahora acá en la Argentina y en Jujuy en particular. Así que con mucho gusto hemos visitado las instalaciones, hemos hecho el relevamiento, hemos constatado mucho de nuestro diagnóstico y también nos llevamos muchas más inquietudes porque dentro del diagnóstico no estaban contempladas muchas cosas que están ocurriendo en cada uno de los hospitales. Así que nos queda una gran tarea que esperemos de que la podamos cumplir en tiempo y forma.